Esta computadora la llevaba esperando bastante tiempo y por fin... ¡Ah! Es mía. Güey, qué pedo con mi pelo el día de hoy. Desde hace mucho tiempo tengo en mente que quería cambiar de computadora y por fin, justo emparejó cuando empezó la nueva temporada con que pude tener mi nueva computadora. Es más, se las quiero presentar. Miren, es este bebé. ¡Uf! Llevaba bastante tiempo esperando que por fin llegara. Lamentablemente no les voy a poder compartir el unboxing porque ya está funcionando y ya llevamos hechos bastantes videos y ¡fuah! Es una locura. Me encanta esta computadora, de verdad. Y antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes porque si no fuera porque están ahí de insistentes con tanto contenido no necesitaría algo de ese tamaño. Y ahora que es una realidad... ¡Ah, por Dios! A sacarle todo ese provecho. Pero quiero contarles la historia que hay detrás de todo esto porque para que llegase a esta computadora tuvieron que pasar muchas, muchas cosas. ¿Vamos muchos años atrás? Ahí estábamos en una fiesta de cumpleaños de un familiar echando el desmadre acá. Creo que por ahí debo de tener algún video desde el día. O de esa noche. Lo importante es que esa noche conocí a una persona que se dedicaba a las finanzas y tenía algo bastante peculiar porque me dijo si alguna vez quieres comprar algo caro pero puede esperar cómpramelo a mí y yo te voy a dar tu producto más un poco de dinero. Y yo... ¿Cómo? Sí. Después hablamos. Pasa tiempo y de repente ¡Pum! Apu en una presentación enseña a este bebé. Esta computadora le llevaba esperando bastante tiempo y por fin... Es mía. Resulta ser que en el momento en el cual decido irme por esa computadora primero busqué a esta persona y resulta ser que en vez de comprar la computadora con Apple le doy el dinero a él es como ven, cómprala tú. Esta persona llega y dice ah, con tu dinero yo voy a hacer más dinero. Y después de seis meses de haberle dado el dinero y eso no es todo porque después en un plazo más largo de otros seis meses se supone que me debería de caer una parte del dinero proporcional a la compra. O sea, no solo me consiguió mi producto al mismo costo sino que también eso me va a dejar dinero. O sea, dije esto es una locura, esto es una locura y pues vamos a la mitad del camino y... Este bebé ya está aquí. Pero los tengo que dejar porque esta bebé y yo tenemos que seguir haciendo más videos para ustedes.